Con 84 votos a favor, la Asamblea decidió devolver con observaciones la profora presupuestaria de 2020 al Ejecutivo. Después de un debate de más de 5 horas, se le pide al presidente priorización y racionalización de gastos, entre otras recomendaciones. Patricio Díaz nos informa. En la Asamblea había consenso para que la proforma presupuestaria 2020 no sea aprobada y regrese al Ejecutivo con observaciones. Así se cumplió, con 84 votos a favor. Sobre un presupuesto de casi 35.500 millones de dólares, se le pide al presidente que realice una priorización y racionalización de gastos, además de un plan de contingencia respecto de sus previsiones, entre otras recomendaciones. No es un presupuesto de crisis, no es un presupuesto realista, es un presupuesto mentiroso, que habla de que el gobierno no ha cambiado el modelo. Crearon una crisis inducida con tal de desaparecer al correísmo. Por favor, el anterior modelo económico es el que nos ha metido en este profundo hueco del que no podemos salir. No estamos en tiempo de guerra, porque muchas veces las fuerzas armadas más bien han sido o han servido para enemistarnos entre pueblos. ¿Está desconociendo la inseguridad, señor Olivo, que tenemos en la frontera norte? ¿O está siguiendo los mismos pasos que el señor Jaime Vargas para que haga la destrucción de la ciudad de Quito? Hubo observaciones sobre los temas educativos, agrícolas, violencia contra la mujer y los presupuestos para los órganos de control, entre otros. Va al Ejecutivo, el Ejecutivo incorporará, tomará en cuenta nuestras observaciones y presentará una nueva proforma presupuestaria en el plazo de 10 días. En ese caso, para ratificarse en sus observaciones, la Asamblea necesitará 90 votos.